Yo, Juan Pablo, te recibo a ti, María José, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Quédate a soñar y juntos disfrutar. Ver amanecer el sol frente al mar. Mirarte y pensar quién iba a imaginar. Que eres tú con quien yo quiero estar. Vamos a escapar, los dos juntos y ya. Recorrer el mundo que no haya un final. Dame tu mano ya, mi alma acariciar. No me sueltes ni un segundo. Contigo quiero estar, contigo disfrutar. Toda una eternidad, no hay nada que pensar. Contigo quiero estar, París, Madrid, viajar. El mundo explorar, nuestra historia pintar. Quiero, 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 quiero contigo estar y dejar que mis miedos ya no existan más estar contigo. Y quiero, quiero, quiero que tus caricias se tomen todo lo dulce de mí. Quiero, 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 contigo quiero ver lo bello, bello que son. Tú, el sol, el mar y el cielo. Quiero, quiero, quiero en tus brazos amanecer. Contigo quiero estar, contigo disfrutar. Toda una eternidad, no hay nada que pensar. Contigo quiero estar, París, Madrid, viajar. El mundo explorar, nuestra historia pintar. Quiero, quiero contigo estar. Y dejar que mis miedos ya no existan más estar contigo. Y quiero, quiero, quiero que tus caricias se tomen todo lo dulce de mí. Quiero, quiero, quiero contigo. Quiero ver lo bello, bello que son. Tú, el sol, el mar y el cielo. Quiero, quiero, quiero en tus brazos amanecer. Contigo quiero estar, contigo disfrutar. Toda una eternidad, no hay nada que pensar. Contigo quiero estar, París, Madrid, viajar. El mundo explorar, nuestra historia pintar. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, quiero. 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 Gracias.